Disfrutando de este hermoso día, de estas pistas impecables y de ver a casi 100 chicos que han venido de distintos clubes de la región a participar de este campeonato que se hace anualmente acá en el Cerro. Imagino que para ustedes es muy emotivo también el desarrollo de esta competencia, ¿no? Exactamente. Lleva el nombre del hijo, ¿no? Y se hace difícil. Pero bueno, es un recuerdo que uno tiene eternamente y es una satisfacción también, ¿no? Este año más especial que nunca, ayer fue su cumpleaños, ¿también lo celebró aquí en el Cerro? Bueno, abajo en el pueblo, sí, llegamos a los 70 años ya. Pero bien, feliz, rodeado de excelentes amigos, de la familia que es lo que más valoro. Y la pasamos muy linda. ¿Qué le parece el desarrollo del cerro hoy en día después de tantos años de lucha, no? Y sí, ya había llegado un punto que el club no podía seguir avanzando. Nos costaba muchísimo poner en marcha una telesilla, poner en marcha un tíbar. No alcanzaban los fondos y bueno, esto tuvo que pasar. Y me parece que en todos lados ocurre a una empresa que el proyecto que tiene realmente es muy bueno. Y que va a ser muy positivo para toda la región, para toda la comarca andina. Acá el turismo, nos guste o no, es el futuro que tiene toda esta región. Y esto es muy importante porque en invierno la gente, si no es a esquiar, no tiene muchas otras opciones. Hacer rafting o todas esas cosas en pleno invierno ya es más difícil. Así que la opción es esta y creo que nos va a beneficiar a todos. Usted es uno de los pioneros en esto del Cerro Perito Moreno. ¿Cómo fueron esos primeros años? ¿Algún recuerdo para contarle a todos los vecinos? Y bueno, nunca puedo dejar de mencionar a Mario Marqués, que fue muchos años secretario del Club Andino. Y siempre tenía la mirada puesta en este cerro por la facilidad de acceso, por la orientación de las pistas de norte a sur prácticamente. Entonces la calidad de la nieve es muy buena. Y fundamentalmente también el acceso, cosa muy difícil que teníamos en el Cerro Piltriquitrón. Que el Piltriquitrón es más precordillera, entonces la calidad de la nieve y la cantidad de la nieve es mucho menor que acá. Imagino que en esos años el transporte, todo, debería costar mucho, ¿no? Y sí, llegábamos hasta la población de Don Cipriano Soria, que también fue un gran colaborador del Club. Y de ahí eran cuatro kilómetros y medio caminando, después el club armamos un camión canadiense. Se consiguió una topadora de Huelver Insúa para avanzar con el camino. Muchos amigos camioneros del Bolsón pusieron sus camiones los fines de semana para enripiar el camino. Y bueno, eso es lo que siempre quiero destacar, y lo he dicho 20 veces, la colaboración que siempre tuvimos de la gente de Mallín Ahogado, la gente del Bolsón, todos siempre entusiasmados con este proyecto, ¿no? Gracias. 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 Gracias.